En Caracas, Venezuela, se realizó la clausura de la 25ª reunión del Foro de Sao Paulo, con la participación de delegados de 70 países, movimientos sociales y representantes de partidos políticos de todo el mundo. Julio tiene singularidades, coincidencias en la historia que compartimos. Es el mes en que nace Simón Bolívar, libertador de América. Es el mes en que se firma el Acta de Independencia de Venezuela. Es el mes en que la generación del centenario de José Martí, encabezada por Fidel Castro, asalta a los cuarteles de Santiago de Cuba. Y vayamos para reiniciar la Revolución Cubana. Es el mes en que triunfa la Revolución Sandinista, que acaba de cumplir 40 años. Y es el mes en que nace, un día como hoy, Hugo Chávez. Es preciso articular la resistencia al neoliberalismo y al imperialismo en nuestras respectivas estrategias comunicacionales. Crear y alimentar las redes de la verdad frente a la ofensiva de la mentira. Las nuevas generaciones interactúan de modo natural y dinámico en esos ámbitos, que hoy controlan y usan con las más perversas intenciones las fuerzas que nos adversan. En el cumpleaños 65 de Chávez, ese extraordinario comunicador que salió del corazón de la patria de Bolívar para devolvernos renacida la palabra y el sueño del libertador, no puede haber mejor homenaje a su memoria viva que un movimiento progresista de izquierda, democrático y diverso como los partidos y grupos sociales que lo integran, desatando la creatividad sin límites del pueblo para hacer su propio relato de la historia y la historia misma en la lucha común por la justicia. ¡Feliz cumpleaños, comandante! Los pueblos de Latinoamérica y del mundo hemos venido a celebrar tu nacimiento donde reposan tus restos. Tu poderoso ideal revolucionario está más vivo que siempre en tu querida patria y en todos los rincones del mundo que tocó tu apasionada palabra. ¡Marchemos siempre por más! ¡Hasta la victoria siempre! Y estoy seguro, con trabajo, con paciencia, con toda esta fuerza espiritual que tenemos, estoy seguro que así como vivimos una primera etapa de resistencia contra el neoliberalismo y paramos el alca, estoy seguro que así como vivimos una segunda etapa de gobiernos populares exitosos y superiores, estoy seguro que como estamos viviendo esta etapa, con dignidad, en las calles luchando, vendrá una nueva y cuarta etapa de contraofensiva de los pueblos de América Latina y del Caribe. Vendrá una nueva etapa del Foro de Sao Paulo donde iremos al poder político, democráticamente todos los partidos y movimientos del Foro de Sao Paulo. ¡No tengo duda de ello! Eso lo estaba hablando en estos días con Evo Morales, le envío mi saludo a Evo Morales, al comandante Daniel Ortega Saavedra, al comandante Raúl Castro Ruz desde aquí. Déjenme decirle a ustedes, que hagan lo que hagan, digan lo que digan, la revolución bolivariana junto a nuestro pueblo seguirá de pie, victoriosa, avanzando en resistencia, victoriosa. Tengan la seguridad. Gracias a ustedes por su amor, por su hermandad. Clausuro este exitoso Foro de Sao Paulo recibiendo el amor de ustedes y entregando el agradecimiento y el amor del pueblo de Venezuela. ¡Que viva el Foro de Sao Paulo! ¡Que viva la unión de los pueblos! ¡Que viva el legado eterno de nuestro cumpleañero comandante Hugo Chávez! ¡Que viva! Hasta la victoria siempre hermanos, muchas gracias. El Foro de Sao Paulo en su edición número 25 se realiza en el marco del 65 aniversario del natalicio del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Juan Cortés, Multinoticias. Ut painters, Multinoticias. Bíblicas. ¡Que viva el deseo! entregarse las opciones y y y Gracias.